¡Suscríbete al canal! 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 personaje perdón filipollas oh salto oh eso fue fácil y ahora procederemos a rompernos lo que viene siendo la madre oye amigo eso de no avisar no me ha gustado para nada bueno chat por fin a la primera o sea fíjense nomas a no no ayer al corte bueno amigos estamos aquí en la segunda partida después de esa win así que vamos yo literal si hacía eso hasta que no me salieran dos putas enseguida no dejaba de decir lo puto mismo bueno chat bueno amigos de youtube el día de hoy vamos a hacer el reto ya se el día de hoy vamos a hacer el reto de llegar al centro en barco la verdad es algo que se me ocurrió a mi ningún youtuber lo ha hecho y para nada me estoy copiando así que por favor eviten sus comentarios por favor porque lo único que hacen es desmotivar de hacer mi contenido que obviamente es contenido de calidad horas y horas grabando sacándome partidasas para ustedes digo a veces salen a la primera como este gameplay pero de hecho siempre salen a la primera no se de que ahora que lo comentas amigo creo que tienes completa razón ay no puede ser barcos no mames bueno el día de hola oh me salvé ay no 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 Podré La feca La feca La feca La feca La feca Dough amigo Chavales Habéis visto ese water drop Miren ese pvp Dough amigo Eres muy bueno Bueno también estuve chat Estuve escuchando una palabra últimamente Que dicen que es Es quere Así que me dijeron que está de moda Eh te van por afuera Y Y la vamos a empezar a utilizar amigos Ay no se mambó Wow amigo tienes aspecto Igneo Nos podrías comentar si es uno O dos Wow Si que pega eh Wow amigo Tremenda pelea épica Si si easy Easy malo Si chat la esta hackeando Te voy A reportar Tramposo Ahí lo tienes Está shifteando amigo Está ahí En tu hocico Shifteando Ya lo se En tu cavidad vocal Eh ahí esta Ahí esta Cuidado Cuidado amigo Creo que pesca No que haces No amigo que haces Bueno Se ha caído amigo Se ha caído sin hacer bien el water drop Oh lo tiraste a la lava Eso es eso es amigo Epico amigo Como era chat Es 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 Y bueno amigos Espero que les haya gustado este gameplay de Skywars No olviden pasarse por el canal de mi amigo Andres Que vamos a hacer exactamente lo mismo con diferente titulo Así que lo pueden ir a ver Está en la descripción Espero que les haya gustado estas dos wins A la primera amigo Que opinas Perfecto amigo Fue rapidísimo grabar ambas partidas Estuvo increíble Tu ganaste una Y yo gané una Pues me vale berri Nos vemos en el siguiente video Bye bye Y te metías a otra ¿no? Como si nada Y te metías a otra Y te metías a otra